Para cometer el crimen perfecto, él necesita el socio perfecto. Es un robo muy complicado. Ella es nuestro objetivo. Por favor, ayúdanos a hacer justicia. Yo no soy igual que tú, mamás. Hacen los trabajos y después regalan el dinero. Fernando Colunga y Eduardo Yañez. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? Pancho Villa. Quítate esa pavosada. Ladrones. Estreno 2 de septiembre, 11 p.m. este 8 pacífico por Cine Latino. Ay, Virgencita de Guadalupe.